Corrupción, corrupción, corrupto, corrupción, corrupción He cometido errores, he tenido limitaciones No he podido lograr para los conciudadanos todo lo que habría querido Pero no he robado a mi patria Defiendo a nuestra democracia Y me horroriza registrar que nos llevan por el camino de una segunda Venezuela de Chávez y Maduro La indignación de los colombianos es justificada Porque los corruptos roban los recursos de todos los colombianos Te roban las oportunidades a los más pobres y vulnerables del país Presidente, por favor, más mermelada Vamos a destituir un presidente corrupto porque eso dice la constitución Violó los toques Pero además le entregó la nación a los de la dictadura del proletariado Colombia está ahogado totalmente en corrupción Pero más grave que la corrupción es nuestra indiferencia Este primero de abril podemos demostrarle a este presidente Que no estamos de acuerdo con sus políticas Que no estamos de acuerdo con la entrega del país a las FARC Vamos a marchar contra un gobierno que se está robando nuestros impuestos Vamos a marchar contra un gobierno que es dictador Vamos a marchar contra la corrupción que amenaza a todos los colombianos